¡Aplausos! Déjalo, hay quien se arriesga, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual Oigo tus susurros, que ojalá se fueran ya No habla una voz, eres un ruido en mi interior Y aunque te oyera, y es que no, no hay más que hablar a Dios Todo aquel que he querido está en este lugar Perdóname, sirena, no te voy a escuchar Fija mi aventura y todo queda ahí Tengo miedo de seguir